Hola, a todos, este es Charles Hoskinson, transmitiendo en vivo desde la cálida y soleada Colorado. Hoy es 3 de abril, y yo quería hacer un video para un poco de actualizaciones, hablar de cosas nuevas, hablar sobre corona, ¿por qué no? Quiero decir, todos estamos bajo cuarentena, ¿qué más podemos hacer? Hablar de mi genial router en la parte de atrás. Hoy fue un bonito e interesante día, me lo pasé muy bien, gran experiencia con McCann, la comercialización de Cardano, relaciones públicas de Cardano, las visuales detrás de Cardano. Esto es un gran esfuerzo, hay un montón de diferentes entidades que participan en la comercialización, la presentación y la explicación. Pensé que sería bueno abrir un poco el telón y hablar de cómo hacemos las cosas y hacia dónde vamos, y cuán involucrado está todo esto en realidad. Todas las empresas, Emurgo, la Fundación Cardano y HK, todos tenemos nuestras propias divisiones de marketing, y normalmente eso implica no solo una, sino una colección de personas que son interdisciplinarias. Así que tenemos especialistas en relaciones con los medios, especialistas de comunicación, comercializadores de producto, y luego personas que son directamente responsables de campañas de marketing. También tenemos community managers que ayudan a construir moralidad y su progresión con los mensajes. Luego, hay en realidad tres empresas externas con las que estamos trabajando activamente, ya sea hablando de la comercialización o hablando de marketing en sí mismo. El lado de la comercialización ha sido realmente encabezado y unificado por PwC. Tuvimos un taller justo antes de que la cuarentena comience. Así que golpeó madera, fuimos muy afortunados de haber conseguido entrar y salir sin mayores problemas. Fue en Londres, y realmente lo que nos permitió es pasar tres días con la Fundación Cardano, Emurgo y HK juntos. Un gran pedazo de gente, más de 50 personas en las oficinas de PwC en Londres, y trabajando junto a ellos, pudimos tener un amplio debate sobre la entrega, ejecución, marketing, comercialización, priorizaciones, roles de responsabilidades, comunicación entre empresas. Fueron tres días extremadamente intensivos. Fueron días de 12 a 15 horas. Enormes cantidades de información fueron recolectadas. Cientos de ítems de acción fueron producidos. Tuvimos que crear un equipo y comité dentro de nuestra organización solo para abordar nuestra colección de cosas que necesitamos hacer, y hemos estado procesando eso. Algo de ese taller fue sobre visión y misión. Mejores formas de discutir y describir a Cardano. Mejores formas de discutir y describir Cardano en una empresa de Fortune 500, etcétera, etcétera. IHK también trabaja con una organización conocida como April Six. Son una organización especializada en relaciones públicas y son muy, muy buenos en el análisis de sentimentalismo. Son muy, muy buenos consiguiendo fuertes relaciones con buenos periodistas independientes o adjuntos, y son capaces de crear grandes narrativas y asistirnos con un montón de diferentes cosas que necesitamos hacer. Ya sea recibiendo algo de prensa positiva en ciertas jurisdicciones, campañas dentro de ciertas jurisdicciones, a solo descripciones más precisas y justas de nuestro producto. Pero también pueden ayudar con marketing y también hacen análisis de sentimentalismo, que es básicamente la percepción pública de las cosas que hacemos. También mencionamos que estamos trabajando con McCann, y hemos estado trabajando con McCann, creo que desde diciembre, y esta ha sido una relación caliente y fría. Al principio hicieron algunos trabajos y no me impresionó mucho ese trabajo. Y yo era muy crítico y vocal. Sobre todo porque sentí que el equipo era muy talentoso. Hemos estado trabajando con ellos en otra cosa, que no hemos anunciado todavía, y esa carga de trabajo estuvo bastante bien hecha. Y por eso dije, vamos chicos, son mejores que esto. Esto no es un gran trabajo. Así que hoy hicieron una presentación y fue considerablemente mejor que la primera presentación. Realmente llevaron el corazón, fueron muy específicos. Hicieron todos de la marca, los colores, algunas ideas sobre las campañas, y yo estaba muy, muy feliz con esa salida. Y nos dio un montón de ganchos que nosotros podemos conectar como tres entidades y todas las personas que trabajan juntas para que cuando lancemos Shelly, al mismo tiempo que lanzamos Shelly, podemos lanzar la actualización de marca Cardano. El activo más significativo en ese relanzamiento será el sitio web cardano.org. En este momento es como Pompeya, ya sabes. Si alguna vez vas ahí, puedes ver todos los cuerpos de ceniza y la ciudad que ha sido congelada en el tiempo. De manera similar, cardano.org no ha sido actualizada en un tiempo muy largo de manera significativa, y lo que está sucediendo bajo el capo es que hay un gran equipo de personas que están trabajando en las tres organizaciones, con nuestros proveedores externos, para reconstruir completamente ese sitio web como punto de entrada al ecosistema Cardano. Independientemente si estás en el lado de inversor, desarrollador, de gobierno, o estás en el lado de la operación, o el lado de Stakepool, habrá un lugar para que te enganches y un montón de contenido rico, tanto estático como dinámico e interactivo en algunos casos, que permiten a la gente básicamente venir. Estamos bastante contentos de ver que McCann ha producido finalmente algo que podemos usar y trabajar, y en realidad creo que va a proporcionar un montón de valor al ecosistema. Sé que ustedes muchachos han estado preguntando sobre McCann durante bastante tiempo, y yo seguía diciendo, bueno, déjame ver qué tienen, déjame ver qué tienen. Y finalmente hicieron algo que es bastante significativo, y creo que con lo que tienen podemos trabajar. Avanzar, y en última instancia, va a ser una relación muy productiva y positiva. Y a menudo se encuentra esto con los contratistas o empresas externas. Hay un tiempo de bobinado para que se familiaricen con la pasión y darles una palma en la espalda, que sientan que han entregado algo asombroso, y como que tienes que romper el hielo a veces y requiere codos afilados. Pero llegamos ahí, y estoy muy orgulloso y feliz de que nosotros finalmente lo hicimos. Así que esta es la actualización de marca, probablemente tome otras 6 u 8 semanas de trabajo, y probablemente también implicará algunas otras actividades que estamos impulsando, y luego hay un montón de trabajo de marketing de producto que tenemos que hacer. Realmente tenemos que hacer un buen trabajo explicando Ouroboros, tenemos que hacer un buen trabajo explicando el modelo UTXO extendido, Bluetooth, Marlowe, y un enfoque impulsado por DSL para contratos inteligentes. Nuestro sistema de activos múltiples es muy diferente del sistema ERC-20, así que vamos a tener que hacer un montón de trabajo para explicar eso. Hay ciertos conceptos, como la forma en que manejamos la votación y gobernanza, que la gente no conoce del todo aún. No hemos sido públicos con ello todavía, y esos vienen pronto, así que realmente necesitamos empezar a hablar sobre ellos. Y otros pequeños artefactos, como la forma en que Adrestia funciona, las bibliotecas que vamos a desplegar este mes, si vas a usarlo para la integración, estas cosas. Así que es un esfuerzo, Herculeo, y también Cardano Docs está siendo completamente reescrito, y también está en ese horizonte de 6 a 8 semanas, y estaremos liberando un montón de activos. El marketing está definitivamente en marcha, y hay al menos 5 entidades independientes trabajando a tiempo completo, con cantidades de dinero no triviales y personas, para conseguir las personas en un punto en el que nos podemos sentir cómodos, con una campaña muy agresiva y realmente empujar hacia afuera. ¿Por qué somos especiales? ¿Por qué somos únicos? ¿Y por qué Cardano es una plataforma increíble para utilizar? Independientemente de las personas o conductas que estás involucrando. Así que para la pregunta a McCann, solo quería abordar eso y decir, buen trabajo chicos, más para hacer. Sobre el reinicio Byron, para pivotar sobre eso, liberamos Flight, hemos recibido 27 tickets de soporte hasta ahora en Flight, vamos a cortar otro lanzamiento para Flight el lunes, encontramos una fuga de memoria y algunas cositas aquí y allá, pero en general estamos muy felices con lo que hemos visto, y en general estamos muy contentos con la respuesta y el diálogo que hemos tenido como resultado de Flight. Poco después de este siguiente paso con Flight, si las cosas se ven bien, entonces lo llevaremos a The Adolus Classic, sacar eso. Luego continuaremos el plan de despliegue para el reinicio Byron. Parece que la mayoría del reinicio debe ser percolado en todo Cardano para mediados de abril. Además de eso, hemos tenido un montón de preguntas sobre el informe de auditoría que hizo Ruth Nyevy, y estamos en modo de remediación ahora mismo para sus hallazgos. Creo que actualmente nuestro programa es que toda la remediación debe ser terminada y firmada el 17 de abril. Si eso ocurre y Ruth Nyevy está cómodo con la remediación y nos autoriza una liberación, entonces haremos público el informe de auditoría. Hemos hecho esto antes con Kadesky como auditor previo, así que no anticipo que haya algún problema ahí. Pero parece que vamos a tener un certificado de salud limpio después de que terminemos con toda la remediación. Es una auditoría que valió la pena. Fue muy divertido trabajar con el equipo Ruth Nyevy, y probablemente los contratemos para una auditoría más profunda y agresiva en ciertas partes del sistema, una auditoría más dinámica que un análisis estático. Porque hay ciertas cosas que yo personalmente me sentiría muy bien si nos acercamos a mirar. En general, porque nunca ha sido mirada por la gente en el espacio de criptomonedas. Hay un montón de criptografía utilizada dentro de Cardano, desde firma K evolutiva, la verificación aleatoria de funciones, a un nuevo tipo de esquema de firma. Hicimos modificaciones, por ejemplo, al 825519 para el soporte billetera HT. Así que hay pequeñas cosas como esas que son específicas de Cardano y no se usan en ninguna otra parte del espacio o no son utilizados por un montón de proyectos en el espacio. Así que en general necesitas pasar bastante tiempo auditando esas cosas. Pero RundiB ha hecho un fenomenal trabajo haciendo su primer pasada. Tenemos un grupo de auditoría interna en Ayushkei. En su marrillería salen del Instituto Politécnico Rensseler y trabajan con instalaciones Zika. Creo que se llaman Bicicriptik. Y han estado trabajando con nosotros durante dos años y tienden a echar un vistazo a nuestros diseños, sus especificaciones y cuestiones específicas. También tenemos varios ingenieros kilograficos que trabajan en Ayushkei que se especializan en la implementación de algoritmos gráficos. Así que estamos adecuados de forma única como una empresa de implementación para tratar con este tipo de código y escribir ese código de forma segura. Así que generalmente esas auditorías son más formalidades de lo que son de problemas significativos que encuentran. Aunque de vez en cuando hay algo que nos sorprende y eso es por lo que hacemos. Y pensamos que es una marca de agua final. Pero busquen por eso también. Así que el reinicio Biden está siendo ahora mismo digerido. Estamos en la cola de eso. La próxima semana es una semana bastante pesada para nosotros. Ahora estamos teniendo una profunda y detallada discusión sobre la Tesla y Shelly Haskell y la mejor manera de juntar esas piezas y empezando ese despliegue. Todavía no tengo noticias para las fechas, pero a lo largo de este mes, mientras las cosas maduran, se matrizarán ahora que estamos en una cadencia de lanzamiento regular. Literalmente cada semana el software está siendo liberado. El nodo es cada dos semanas. Dead or Flight es al menos cada dos semanas. El backend de billetera es cada semana. Muchas cosas vienen y esas cosas no son cosas Byron. Son directamente componentes Shelly. Y por lo tanto es solo una cuestión de coser las cosas juntas y solo una cuestión de decidir cómo queremos manejar ese despliegue. Todavía estamos debatiendo cuáles son las mejores opciones en este despliegue, pero la buena noticia es que aprendimos mucho en la ITN. Encontramos 269 áreas de mejora de nuestro post-mortem de la ITN. También aprendimos una enorme cantidad de nuestra comunidad acerca de las sugerencias para las formas de mejorar la experiencia de StakePulse. La interfaz de usuario. APIs específicas de las que querían bibliotecas. También hablamos con algunas empresas. Por ejemplo, hablamos con Buys & Trails sobre staking como un servicio porque ciertos intercambiadores los usan y estamos iniciando conversaciones sobre cómo podemos integrar para que cuando Shelly se encienda, si tienes tus hadas en un intercambiador que soporta esto, podrás delegar a través de ellos como servicio de staking. Así que hay un montón de estas conversaciones que se están llevando a cabo. También se firmó un acuerdo a través de la Fundación Cardano para que Letcher soporte tanto multifirma en Letcher así como staking frío en el dispositivo Letcher. Muchas de estas pequeñas cosas se están haciendo en paralelo además de las bibliotecas que estamos creando, además de mucha de la digestión del reinicio Byron. Pero en general estamos muy felices con lo que vemos y no solo eso, el hecho de que la cadencia de liberación aún es consistente y lo que pensamos que iba a ocurrir de hecho está sucediendo en la práctica. El marketing está en marcha. Byron está siendo digerido. Muchas de las cosas relacionadas con Shelly están sucediendo bajo el capó este mes y con suerte deberíamos tener buenas noticias para ustedes muchachos muy pronto, dentro de las próximas semanas, sobre lo que está sucediendo. Por supuesto que mantendremos nuestra cadencia mensual de actualización de producto. Tuvimos una gran asistencia. Creo que casi mil personas asistieron en vivo para ese evento. Estamos ahora mismo, la semana que viene, reduciendo a una selección final de proveedores para la conferencia virtual que vamos a tener para el lanzamiento de Shelly. Y con suerte deberíamos ser capaces de hacer algo de publicidad rápidamente para eso. Porque nos gustaría que la mayor cantidad de gente, como sea posible, asista. Hay una conferencia a la que estamos asistiendo que es virtual. Y es mi primera conferencia virtual. No, la segunda conferencia virtual. Hice una hace unos años atrás. Pero esta es la cumbre CK Proof. ¿Qué sucederá el 20 de abril y unas pocas semanas, creo, cada lunes o jueves o algo así? Así que nos estamos presentando ahí. Y si tienes curiosidad sobre la investigación que hemos estado haciendo en los últimos años con criptografía de conocimiento cero, de hecho creamos nuestro propio SNARK e implementamos nuestro propio SNARK y estamos empezando a hacer investigación realmente de vanguardia de computación privada. Es una especie de estilo de siguiente generación. Así que los autores de ese documento, Gashina y Sonic, el esquema de computación privada y ERNAC respectivamente, serán presentados en esa conferencia y han estado trabajando con nosotros durante años y han hecho un trabajo fenomenal. Estamos muy felices con ello y creemos que esto va a ayudar a avanzar al estado de la técnica de criptografía de conocimiento cero. Veamos aquí. Ok, COVID. Lo mencioné en el título también. Así que, ¿dónde estamos con COVID? ¿Dónde está el mundo? Uno de mis empleados dio positivo para COVID. Pero ese empleado no tiene una función de desarrollo y está definitivamente empezando a aumentar en los Estados Unidos. Si ves el número de muertos en España, Italia, suele ser de 500 a 1.000 personas al día. En los Estados Unidos, creo que en Nueva York, con más de 400 o algo así hoy. Y esos números van a seguir aumentando. Y desafortunadamente, en las próximas dos, tres semanas, básicamente va a ser como el 11 de septiembre cada día en términos de mortalidad. Si sumas todos los Estados Unidos, y eso va a suceder por lo menos durante las próximas cuatro a seis semanas. La buena noticia es que hay más de 100 ensayos clínicos en el mercado en este momento y hay buenas pruebas de que esos ensayos producirán alguna forma de tratamiento que es bastante razonable para finales de abril. Y esto es todo desde ensayos clínicos de hidrocloroquina a otras drogas en el mercado. Algunos son inmunorepresores, algunos son medicamentos antivirales, algunas son terapias de apoyo. A pesar de que el mundo entero se ha despertado y si encontramos buenos terapéuticos, y ahora que tenemos una prueba Roche que puede decir si tienes coronavirus en 20 o 30 minutos, y una prueba de anticuerpos que tiene una precisión del 98%, que también puede decirte si has tenido coronavirus en algún momento. Para el final de este mes, creo que hay una gran posibilidad de que podamos empezar a reducir las cuarentenas y las naciones desarrolladas que se han tomado el tiempo para escalar, en particular los Estados Unidos, queda por ser visto dónde estará Europa, pero el objetivo probablemente terminará siendo tratar de obtener la tasa de mortalidad de COVID a la par con la gripe. Así que, mientras que la gente morirá y la gente se infectará, parece que los gobiernos probablemente pueden tolerar una tasa de mortalidad por gripe para la CFR. Si tenemos buenos terapéuticos, un buen seguimiento y rastreo, todavía seguimos el distanciamiento social, que la gente lleve máscaras, que solo usen máscaras por sí mismos, evitando que los enfermos lo propaguen a otros. Es una gran manera de abordar estas cosas. No te impide enfermarte, pero si estás enfermo, puedes ayudar a evitar que se extienda a otros, especialmente si eres un portador asintomático. Creo que tal vez mayo será un mejor mes, pero sin mentiras sobre ello, abril va a ser muy difícil para todo el mundo. Nosotros en Aviscad estamos bien financieramente y estamos bien opresionalmente. No estamos experimentando ninguna interrupción, no estamos experimentando ninguna desaceleración. En general, nuestra compañía está operando realmente más rápido de lo que hemos operado antes, porque los ingenieros son capaces de ir y jugar, así que todo lo que pueden hacer es solo escribir código por el momento. Así que la oscura realidad es que esto no nos ha interrumpido todavía, pero ciertamente ha perturbado el mundo y ha tenido un profundo impacto. Algunos amigos míos han contraído coronavirus, algunos amigos míos han muerto y he escuchado a través de los canales extendidos de otras personas que han perdido miembros de su familia y eso solo va a continuar y probablemente al menos un millón de personas en todo el mundo probablemente van a morir, si no más. Así que esto es definitivamente una tragedia y es una muy triste tragedia y es una que probablemente cambie muchas cosas. Hay un montón de preguntas acerca de libertades civiles y esta es una de las razones por las que estoy trayendo COVID. No puedes tener una situación en la que se gastan trillones de dólares y millones de personas potencialmente mueren y el mundo solo dice, bien, eso fue trágico y se mueve y vuelve a la normalidad. La realidad es que probablemente vamos a tener una situación en la que hay un dramático intento de aumentar la autoridad del gobierno y también probablemente haya un endurecimiento de los viajes libres y fronteras y ha habido un montón de debates sobre identidad global, vacunas, pasaportes médicos, testeos en las fronteras, este tipo de cosas para prevenir la formación de otra pandemia y también tal vez empujar una agenda global para hacer el mundo un poco más manejable. Tenemos que ser muy cuidadosos como comunidad mundial para resistir cosas innecesarias. Es importante tener perspectiva. Las pandemias ocurren, son tragedias horribles, es terrible cuando tanta gente muere. Pero no mucho tiempo atrás, mis abuelos y bisabuelos vivieron en un mundo que todavía tenía viruela, polio, sarampión, paperas, rubiola. Vivían en un mundo donde millones de personas murieron de tuberculosis y es genial que hayamos sido capaces de liberarnos de estas cosas. Pero nosotros, como especie humana, de alguna manera, hemos sido capaces de operar a pesar del hecho de que sufrimos enfermedades horribles en el pasado y no hemos tenido que intercambiar nuestra privacidad, nuestra libertad, y nuestra libertad de lidiar con estas pandemias. Sería completamente irracionable para que empujen agendas a la sociedad que nos obligarían a entregar nuestra privacidad, nuestra autonomía, nuestra transparencia médica. Este tipo de cosas por el bien de prevenir la próxima pandemia mundial. Este es un gran momento de gran innovación. La Universidad de Pittsburgh, por ejemplo, recientemente salió con un diseño de vacunas de microagujas. Las agujas están hechas de azúcar, no necesita ser refrigerada, podría ser fabricada en masa a bajo costo y es una forma muy efectiva de distribuir una vacuna y ni siquiera creo que contenga mercurio. Y por lo tanto, es un gran ejemplo de la innovación que está ocurriendo. Y el hecho de que Roche fue capaz de venir con un testeo de coronavirus que normalmente tarda un año en conseguir la aprobación en dos semanas que puede decirte en 30 minutos si lo tienes con un alto grado de precisión. Te dice que ciertamente podemos lograr mucho cuando nuestras espaldas están contra la pared, pero no es una excusa para una expansión masiva del poder del gobierno y no es una excusa para una expansión masiva de vigilancia del gobierno. Eso no es necesario. No necesitamos rastrar cada humano en el mundo y tener alguna autoridad central que sepa dónde estamos todos solo para que podamos aislar socialmente a la gente. No vale la pena. Realmente no. Lleva al punto de por qué las criptomonedas o la tecnología blockchain son tan importantes. Porque en última instancia no puedes simplemente criticar un enfoque y luego decir hola chicos, no tenemos otra opción. tienes que ser capaz de decir sí, tu enfoque es erróneo, pero en lugar de solo decir que está mal, aquí hay una forma diferente de hacer las cosas. Así que nosotros en AHK estamos construyendo un sistema de identidad digital. Nosotros en AHK estamos construyendo sistemas para la votación. Nosotros en AHK estamos construyendo sistemas para rastrear y localizar cadenas de suministro. Todas estas cosas están interconectadas a la crisis actual que tenemos. Cuando el gobierno federal de Estados Unidos comenzó a preguntar cuánto respiraron necesitaban, la primera pregunta que hicieron fue, bueno, ¿cuántos respiradores tienes? Así que antes nuestros estados de hecho no tenían un inventario, nunca se habían molestado en contar o no tenían los procesos o capacidades para tomar inventarios adecuados de equipos de protección personal, respiradores, suministros médicos como drogas, lo cual es una declaración extraordinaria. El sistema de salud más caro del mundo y el país más rico del mundo no es capaz ni siquiera de saber cuántos respiradores hay en el estado. Necesitamos mejores formas de gestionar las cadenas de suministro y negociar e intercambiar cosas. Por ejemplo, ahora tenemos un problema donde los estados están pujando entre sí y en el libre mercado y el gobierno federal por equipamiento de protección personal. Así que si tuvieras un mercado más grande que intrínsecamente serían globales y universales, entonces podrías poner lógica especial si los actores se pusieran de acuerdo para asegurar que esos mercados se comporten de maneras que son justas para todos. Así que creo que la tecnología que estamos construyendo definitivamente puede tener un impacto muy significativo y especialmente la tecnología de la privacidad porque hay algún valor social en los tiempos de crisis y emergencias en rastrear a las personas que potencialmente podrían ser portadores de una enfermedad o expuestos. Pero hay formas de hacer eso potencialmente y alterar a la gente de que pueden ser portadores sin ni siquiera comprometer su privacidad. Y este trabajo que hacemos con los SNARCs de conocimiento cero y estas pruebas de conocimiento cero y la tecnología de privacidad que estamos desarrollando podría potencialmente añadir mucho valor en esa conversación. Así que después de que Corona empiece a desvanecerse y cuando tengamos la terapia empezará a desvanecerse no verás al gobierno desvanecerse. La mayoría de los gobiernos van a empezar a invadir van a empezar a ser un poco más agresivos. Los poderes de emergencia no serán devueltos tan rápido como es necesario. Y también va a haber tremendas consecuencias financieras de todo esto. El gobierno de los Estados Unidos imprimió 6 trillones de dólares de la nada. Probablemente vayan a imprimir unos cuantos trillones más. Está en una apropiación de tierras ahora mismo porque el dinero es barato y mientras el gobierno puede salirse con la suya a corto plazo, otros gobiernos no van a ser tan afortunados y cuando Italia u otros intenten empezar a imprimir dinero donde y cuando puedan o emitiendo deuda cuando y donde puedan a través de cualquier medio que puedan ya sea a través de la Unión Europea u otra entidad encontrarán que el apetito por esa duda y el apetito por esa degradación no es tan importante como la nuestra. Entonces lo que termina sucediendo es que en realidad crea hiperinflación o crea una gran recesión para la economía que ya está aquí. Así que vamos a ver mucho cambio social, mucho cambio político, mucho cambio gubernamental. Ya lo hemos visto por ejemplo con el gobierno de la Unión Europea adoptó la emergencia, total iraísmo de forma muy poco ética y desafortunadamente parece que China también va a tener un tiempo muy difícil lidiando con las consecuencias de esto porque mientras que ha parecido que consiguieron contener el corona o al menos eso afirman, todavía hay un gran grado de sospecha sobre el origen del virus y un gran grado de sospecha sobre el encubrimiento inicial que ocurrió y que no va simplemente a desaparecer. No puedes hacer algo que resulta en la muerte de millones de personas y trillones y trillones de dólares perdidos y luego esperar que puedas decir simplemente vamos a olvidarlo, vámonos. la gente no va a dejar que se vaya, va a haber un montón de investigaciones y un montón de escrutinio internacional así que podríamos ver más guerras comerciales como consecuencia e incluso una guerra fría como consecuencia así que esto va a ser un momento rocoso los próximos seis meses o un año si no más y no hay que poner a este genio de nuevo en la botella reiniciar el mundo va a ser un esfuerzo difícil y se harán preguntas fundamentales deberíamos mantener el viejo orden o cambiar a un nuevo orden así que supongo que el punto de esto es solo para decir a todo el mundo que sean escépticos y cautelosos y también darse cuenta de que estos son los momentos en los que tus libertades o bien mejoran o se quitan recuerdo haber vivido a través del 11 de septiembre fue un evento horrible fue un terrible ataque terrorista y una tragedia pero la consecuencia de eso fue que mi nación fue a la guerra durante 19 años hemos gastado trillones de dólares inadvertidamente y directamente matado a millones de personas y ha sido una época muy oscura en nuestra historia amigos han perdido sus vidas y tenemos cientos de miles que se han visto afectados directo o indirectamente como consecuencia de 19 años de guerra de hecho hemos tenido una guerra intergeneracional donde las personas que lucharon en Afganistán en 2002 2003 sus hijos estaban ahora sirviendo en Afganistán o en Irak lo que es una cosa extraordinaria tener múltiples generaciones que sirven al mismo combate para el mismo conflicto eso fue una consecuencia de ese evento 19 años que todavía siguen ahora existe el Departamento de Seguridad Nacional soy abusado en los aeropuertos cuando paso por seguridad como muchos de ustedes también y eso fue un evento un día el coronavirus está aquí un impacto mucho más significativo muchas más muertes enorme impacto económico totalmente global sentido por todos así que la respuesta y la reacción a ello va a ser mayor que la respuesta y la reacción al 11 de septiembre y si el 11 de septiembre puede obligar a mi nación a ir a la guerra por dos décadas cambiar la estructura de libertad social cuadruplicar el tamaño de nuestras agencias de inteligencia crear departamentos completamente nuevos entonces puedes imaginar lo que la posible respuesta mundial podría ser a un evento como este es algo que tenemos que saber y ser cuidadosos y otra vez creo que es una oportunidad políticamente hablando para proponer nuevas ideas y soluciones por lo que es imperativo que saquemos Shelley es imperativo que saquemos Goven fuera tan rápido como podamos es imperativo que ustedes como comunidad den un paso adelante asegúrense de que sus voces sean escuchadas y usen la tecnología que yo construyo la tecnología que otras personas construyen para proponer soluciones a estos problemas a medida que surgen si no encontramos esas soluciones para estos problemas o no las proponemos otras personas lo harán y esas soluciones no serán descentralizadas a menudo resultarán en la transferencia a tus libertades personales y poder de los muchos a los pocos y ellos nunca los devolverán sin una revolución y esas no vienen muy a menudo y no son asuntos agradables así que el COVID definitivamente me pone triste todo acerca de él me hace sentir triste fue un evento de cine negro que de alguna manera fue predecible pero lo tratamos como un cine negro y sin embargo a pesar de que lo estamos viendo en cámara lenta ha llegado a un punto en el que realmente es un verdadero asunto mi papá es médico mi hermano es médico tienen pacientes COVID y hay una buena posibilidad de que por lo menos mi padre o mi hermano puedan contraerlo y mi padre tiene 60 años así que es el tipo exacto de demográfica que tiene un CFR más alto pero aún así van a trabajar todos los días y todavía tratan estas cosas todos los días y es difícil yo no quería llegar aquí nadie quería pero estamos aquí pero no podemos dejar que el hecho de que todos estamos pasando por un momento difícil justifique que tenemos que tirar todo el progreso social que hemos hecho y las posibilidades que teníamos de ser autónomos y vivir bien nuestra vida sin el miedo de un gigantesco gobierno burocrático empujando 1984 así que tengamos cuidado con estas cosas bueno de todas formas eso es todo lo que tengo que decir sobre la actualización todo lo que tengo que decir sobre corona a ver si ustedes muchachos tienen algo bueno ahí para conseguir si hay un comentario aquí Johnson & Johnson tiene una vacuna potencial de hecho hay en realidad más de 10 buenos candidatos de vacunas que existen y Johnson & Johnson está haciendo algo muy bueno el CEO es un buen tipo no solo están haciendo una vacuna el gobierno federal de los Estados Unidos hizo algo muy inaudito básicamente el gobierno de USA dijo que lo fabriquen en masa con la suposición de que funcionará comparemos todas las unidades al costo y luego ve y realiza tus ensayos de seguridad y eficacia y si tienen éxito lo distribuiremos y si fallan tomaremos el inventario y no hay riesgo financiero no hacen eso para la fabricación de vacunas nunca había ocurrido antes así que el primer ensayo clínico para la vacuna Johnson & Johnson es en septiembre y van a tratar de acelerarlo para que las primeras dosis si se demuestra que es segura y efectiva pueden ser entregadas en el primer trimestre de 2021 a las poblaciones de alto riesgo personas mayores de 60 años o gente de muchas comorbilidades esta es una vacuna particularmente atractiva porque la plataforma en que Johnson & Johnson la está construyendo es bastante probada y verdadera y bastante fiable y han desarrollado una enorme cantidad de conocimiento sobre cómo hacer las cosas rápidamente con esa plataforma y fabricar rápidamente con esa plataforma así que estoy muy optimista de que eso tendrá resultados positivos y al menos será algo efectivo tienes que tener cuidado con el desarrollo de la vacuna porque puedes crear inadvertidamente una vacuna que es como una antivacuna que hace lo contrario de lo que quieres así que en vez de darte inmunidad te hace más susceptible a ser afectado y cuando te infectas tienes una infección peor así que es bastante triste porque estás tomando una persona sana y estás diciendo que si ahora tienes coronavirus en lugar de tener un caso leve o moderado tendrás un caso moderado o severo así que realmente no quieres hacer eso en una escala de millones de personas así que es súper importante que pruebes que es seguro y luego tengas un ensayo de eficacia si realmente funciona si proporciona una respuesta inmunológica que le daría una alta probabilidad de ser resistente a la enfermedad por lo que esta plataforma en particular que tiene Johnson & Johnson probablemente no provocará una respuesta inmunológica que te hace ser más susceptible y probablemente será efectiva han estado estudiando el coronavirus durante 17 años sino más y han desarrollado mucho conocimiento interno con ese equipo en particular así que soy muy optimista sobre el potencial de los ensayos de Johnson & Johnson potencial trial y han desarrollado y han desarrollado con ese equipo y han desarrollado